Ahora empieza lo mero bueno compas Alto en nombre de la ley, nadie se mueva Hey tu, como te llamas? Yo me llamo Zuka y me apellido moton Y siéntese mi comandante, porque ahorita vamos a ajustar las cuentas Mesero, tráeme una botella de Buchanan Y al comandante, tráele una de Listerine, porque le apesta la buchaca Se encontraron dos rivales, en el bar el navegante Uno andaba bien vestido, con un arco traficante El otro vestía de verde, dicen que era un comandante Tómate un trago conmigo, le decía al comandante Yo sé que me andas buscando, yo también quería encontrarte Voy a darte en pase ahorita, al infierno comandante Ese trago y ese pase, muchos me lo han ofrecido Pero eso a mi no me asusta, todavía me encuentro vivo Tal vez no han hecho las balas, o el valiente no ha nacido Óyeme bien comandante, te me estás poniendo bravo No porque seas del gobierno, me importa un poco tu grado Los he visto más perrones, y a mis pies se me han hincado Música Enfrentarse a un traficante, te lo digo desde ahorita Es como enfrentarse a un toro, y agarrarle las puntitas No es igual verlo de lejos, que torearlo de cerquita Me perdonas que me ría, mira como estoy temblando Pero tú ni te imaginas, como lo he estado deseando Y darle el cuero a palazos, a un toro de contrabando Adiós pistolas famosas, también bar el navegante Tu presencia es de la muerte, del mentado comandante Si no pueden, ni se pongan con un narcotraficante Música Música Fue a Colombia a tratar mercancía Música Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer en su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Música Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando Música Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga a su hermana Es mejor que hable con sus patrones Música Empezaron a movilizarse Hasta que ya completaron la lana La mandaron a Estados Unidos Allá en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Grandes jefes lo necesitaban Música Se enteró del problema Carrillo Que a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado Quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Música Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Salió conocido Yo respondo por el niño de oro Dijo el gran Sinaloense Tranquilo Ay me apuntas los 30 millones A la cuenta que tienes conmigo Música Los señores son aparte de las cuentas Su paisano Su paisano me paga o lo mato Mire socio le advierto una cosa Cien de ustedes Haremos de eso Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Música Salí desde Michoacán Mi destino era Chicago Sabia que la federal Sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar Música Nomás mi carro ladeado Música Yo continuaba mi viaje Recorriendo carreteras Música Pasando mucho retenes Atravesaba la sierra En cuanto entraba en Chihuahua Música Que me sigue una sirena Música Música Al pasar por un entronque Música Varias patrullas salieron Música Música Al descender de mi auto Música Pistolas me recibieron Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo Música Música No traigo lo que creyeron Música 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 Al llegar al puente libre Me paró la emigración Música Música Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Fui sujeto a revisión Veían mi carro ladeado Música Música No encontraba la razón Música Música Me revisaron el auto Por todos y todos los lugares Música Música Nada pudieron hallar Los pesados federales Me tuvieron que dejar Música Música Que continuara mi viaje Música 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 Ya sabían lo que valía Música Música El estar de maladeado Esa era la garantía Sabían que estando en Chicago Música 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 Una fortuna traía Música 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 Pon sabor a Sinaloa Es el corrido que hoy canto Para rendirle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Badiraguato De rumbo a Badiraguato Música Música Porque Castro así se llama Y le dicen el Coquillo Es mediano de estatura Música 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 Sinaloa Ya saben que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le voy un saludo a mi compadre Armando Cázares Y un abrazo rompecostillas del rancho de los Mezcales, Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El coquio siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al coquio Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles Si me oyen hablar del rojo Yo no hablaré de colores Hablo de un hombre valiente De allá de equido Las flores Mero, campota, maulipas Reconocido como hombre Equido, flores, magón La mora y la muralla Donde se pase a Rogelio Y hace sonar la metralla El tigre y Puerto Virgen No se aparta de su escuadra Le gustan mucho las armas Si le excitan los marazos Su gusto son las mujeres Aunque mueva entre sus brazos Le gusta mucho el peligro Con la muerte andarle el brazo Él es Rogelio Rodríguez Todos le apodan el rojo Hay en Norte Carolina Todos los días a sus antojos Le gustaría un día morirse Por unos bonitos ojos Ganó rápido el dinero Pero fácil no lo creo La cárcel y las pensiones Están llenas de borregos Que pensaron que un topón Quiera ganarse el dinero Trae una soborba negra Y una de doble cabina Es una cuatro por cuatro La que le hace más esquina En California las carga Hasta Norte Carolina Sus primos temer son Salas Y también Luquillo Olvera Ahí les manda este saludo Atravesando fronteras Los hermanos Tijerina Que en Reynosa se pasean Su hermano Ricky Rodríguez El rojo es inseparable Se dan la vida uno al otro Y no le temen a nadie Por la buena son amigos Por la mala quien sabe Valiente como una fiera El rojo tiene su fama El día que yo me muera Que me toquen con la banda Puros corridos bravíos Que me entierren con mis armas En el rancho La Pabona De Linares Nuevo León Se mataron dos rivales En la puerta de un panteón Adentro del cementerio Los dos hombres se encontraron De un saludo traicionero De los brazos se tomaron Se salieron para afuera Agarrados de los brazos Empuñando sus pistolas Para darse de balazo Oscar Hernández ya herido Sabe que va a agonizar Todavía dio siete tiros Tiene el cuerpo a su rival Su rival era Francisco Rivera su apelativo Quedando muerto al instante Dejando a Oscar mal herido Oscar llegó hasta su casa Casi para agonizar Su hermano buscaba un carro Para llevarlo a curar Pero al buscar ese auxilio Se encontró más enemigos Formando otra balacera Quedando tres más heridos Jueves día 2 de noviembre Jueves día 2 de noviembre Siempre te de recordar Ya murió Oscar y Francisco Ya no se oirán mentales Una Chevy S10 Una Chevy S10 Un baile de la ciudad Bandos gallos muy jugados Uno es Felipe Ramírez Cachanía originario Un baile allá en Sonora Tocaba un grupo norteño Felipe pidió un corrido Y luego dijo sonriendo Traigo una bolsa de polvo Es para quitarse el sueño Aguas con la judicial El palillo les decía Está caliente la cosa Escondan la mercancía No quiero otra calentada Como la del otro día En el ejido hermosillo La negra troca cargaron Y por la nueva garita Con sangre fría se pasaron Y aunque le echaron los perros El clavo no lo encontraron Ya me despido morenas Del estado de Sonora De San Luis Río Colorado Me llevo escrita esta historia Adiós todos mis amigos Me voy para California Me gusta andar por la sierra Me críe entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas No más contando costales No más contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Qué chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho Mi rancho Pacas de Aquilo Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós tierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Me casillaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande Pues he trabajado desde que era niño Mi libertad vale oro Por eso troce el mecate Ahora me van achacando Todos los destrozos Que los perros hacen Dios me dotó un gran cerebro Y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor Maestro ni abogado Pero me siento orgulloso De ser lo que soy Y hasta donde he llegado Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero para mis enemigos Yo soy el terror Y también para el gobierno Dicen que van a agarrarme Miren como estoy temblando Ya saben donde encontrarme Que vengan por mí Los marinos y guachos Más vale mañas que fuerza Y eso a mí me ha funcionado Las águilas vuelan alto Mientras que los sapos Siguen en los charcos Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Quiere dar ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando de rancho salieron Cuando de rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando caldos catales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas